Porque todos somos diferentes, tenemos una historia que queremos mostrar, momentos que quedaron guardados y queremos que se vean. Y ahora que se viene el quinto concurso de cortometrajes del Mobile Fest con dispositivos móviles, vas a poder mostrarnos tu producción. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre para mandar el material a mobilefestoficial.gmail.com Bases y condiciones en www.mobilefest.com.ar